Estamos en una nueva serie de Minecraft, antes de Poalex. Espera, ¿cómo? A ver, ¿otro Poalex? Bueno, por fin nuevo vídeo después de unos poquitos días, solo unos poquitos. Bueno, esta serie es, bueno, literalmente hay... Espera, ¿por qué digo tanto? Bueno. Bueno, el caso. Esta serie irá de zombies y cada día son más peligrosos. Bueno, de hecho, cada tres días se hacen más peligrosos y vienen a hacer un ataque. También los del Minecraft normal, aparte de los que vienen a atacar la base, los del Minecraft normal también están como mejorados. Y los mobs de Minecraft vanila, como son un cerdo o... Bueno, cualquier mob de Minecraft te atacará. Bueno, os enseño aquí la base. Y tenemos aquí pollos. Hemos hecho una garrafa de pollos. También tenemos aquí una zona llena de hornos, bastantes hornos. Las camas para yopex y... Y aquí tenemos esto, que es un bloque del mod de los ataques de zombies que sirve para hacer que no te vengan a atacar. Cada tres días hay una... Espera, voy a bajar el volumen. Entonces, con eso, si te avisan, puedes saltarte la noche de invasión. Aunque en la siguiente, será como... Seguirán evolucionando, igualmente los zombies. Bueno, le tendré que pedir a Black si puede poner una norma que sea que no se pongan... O sea, puedas mirar el vídeo de los compañeros, pero no te puedas basar en lo que ves en el vídeo para encontrar su base. ¿Sabes? No. A ver, ¿sabes mejor? Que no haya ningún fucking conflicto y que sea un survivor normal. Oye, Isaac, ya sabéis que eso nunca pasa en un servidor con amigos. Siempre acaban robando uno de carbón y alguien se enfada. Ya, pero hay que hacer ese trato. Ya, pero Isaac, ya sabéis que ese trato se va a romper a los cinco minutos. Así que no hay trato. Aparte, Cese tiene ganas de guerra. Y yo también. Oye, pero sí guardaste las coordenadas, ¿verdad? ¿De qué? De mi casa. Ah, no. Las perdí. No, sí las guardaste. Te lo juro que no. Oye, Isaac, ¿crees que sí hay un próximo Poalex? Porque la gente no lo sabe aún, ni yo lo sé claramente, Isaac. ¿Qué tiene? Si hay un próximo Poalex, ¿tú crees que estaría bien meter el Security Craft? No sé. ¿Quién sabe? Pues yo creo que sí, porque pues van Cese. Literalmente por Cese. ¿Estás ahí, Alex? Sí. ¡Oh, por Dios! ¡Peppa Pig! ¡Una foto! ¡Soy fan! Vale. ¿Ya me tomasteis la foto? ¿Sí? ¿Me tomasteis la foto? Toma, Peppa Pig. Venga. Creo que los animalistas me van a forrar. Uf, está cayendo la noche. Oye, ¿por qué me está yendo tan late? ¿Cuántos días quedan para la próxima invasión? ¿Y qué día vamos? A ver, estamos en el día... ¡44! Isaac, cabrón, estamos en el día 44. ¿Sabes que en el día 50 nos van a venir una... No, no. No, no, no. Isaac, invasión, invasión. Invitaría mi casa, pero luego le vas a decir a si no sé dónde está. Oye, Isaac, necesito ayuda. Que mi base en las últimas invasiones ha sido explotada muy fuerte. Venid, venid. Preciosas, venid. Seguidme. Mirad lo que tengo en la mano. Es que ando un poco caliente. Venid, venid aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Día 50 ya. Y nos van a... Y el darnos cuenta, eh. ¡No! ¡De repente! Bueno, al final no hice nada debajo del agua. Mierda, 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 me atacan murciélagos. Pero esto que es... ¡Puta madre! ¿De dónde salió? Oye, me... Salió de arriba, hijo de puta. Oye, ¿por qué me atacan murciélagos, cabrón? Y a mí no me atacan murciélagos. Y a mí no, nada me atacan mi base, literal. Encianos son pequeños y toca huevos los murciélagos. Uf, el lindo portal al nether. No sé si meterme. Creo que... Saldrá un poco mal, meterán. Dejame 쓰레기. Mierda. ¡Mierda! Voy a picar un poco de piedra al Nether. Vamos a tirar el Nether. Creo que por ahora esto es todo por el episodio de esta miniserie. Que tampoco va a durar mucho tiempo. No la quiero alargar tanto como algunos poales. Aunque los últimos no han sido muy largos. A comparación del 3 y del 4. Pero bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Y si no es así, pues me cago en vuestra madre. Nah, es broma. Solo les digo una cosa. ¿Qué cosa, Isaac? 28 del 7 del 23. Ah, no sé. ¿Cómo, Isaac? Bueno, esto es todo. Y aquí me despido por el vídeo de hoy. Para el próximo episodio explotamos la casa de Isaac. No. 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 No.